A continuación, el señor alcalde Julio Martínez Pichán, así alcalde de la Municipalidad Digital de Mala, quien juramentará como integrante de la plataforma de empresa civil, policía de la ciudad. Señor Julio Martínez Pichán, así, alcalde de la Municipalidad Digital de Mala, por Dios, la patria y hijos santos evangelios, cumplir bien el cargo de miembro integrante de la plataforma de empresa civil y comité de organización de Taniere, que conforme a la ley se le confían, si así quisieres, que Dios, la patria y la policía de Taniere, en caso contrario, por lo demás. Quiero usted con la mental. Muchas felicidades. Gracias. 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 A ver. Para transmitirles. Supuestamente. Según. Nuestro. Profesional. Desencargado. Alejandro Moretti. 250 metros cúbicos. Era. Era. El. 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 Justamente hemos venido porque vamos a llevar herramientas de trabajo para hacer una faena con los pobladores, ir por la ladera de un cerro y tenemos que matar bastantes carizos, plantas, para poder hacer un acceso. Espero que mucha gente se pueda sumar, porque la población sola tampoco lo puede hacer. Estamos viendo el permiso con los señores dueños de la ladera de los cerros, para que nos puedan dar el permiso y buscar al menos un acceso peatonal para esta gente, porque hay personas adultas que quieren salir por temas de salud y no pueden. Lamentablemente se han quedado aislados y no pueden salir. En el puente de Clarita dicen que nos llaman adictos. Nos hemos tenido que pasar rápido porque tengo respeto a las autoridades, sabía que nos estaban esperando, pero también es importante el tema de la población. Yo espero que ustedes nos puedan comprender porque hemos venido de manera rápida. Sé que hay bastante que demostrar, Alejandro, pero yo creo que he sido un poquito breve y rápido y práctico para que ustedes me puedan entender. Hay situaciones en las que nos vamos a quedar una hora, dos horas, cinco horas conversando aquí, pero ahora no tenemos tiempo para nada. Hay bastante. A ver, les pido a todos ustedes que me puedan, los que puedan, acompañarnos y sumarse a apoyar, porque esta gente hoy día, muchos han perdido casi todo. Y muchos necesitan el apoyo de sus autoridades. Hoy por hoy sí necesitan de nosotros. Hay que demostrar por qué le estamos representando a distintas instituciones y por qué la población nos dio la aprobación. Yo creo que cuando ustedes vayan van a ver gente llorando. Y eso creo que toca el corazón de cada uno de nosotros y de todos los que hay que sumarse a aportar a menos un sueldo, a menos cincuenta céntimos para hacer unas bolsas de víveres, una bolsa económica para esta gente que necesita bastante. Espero que mis regidores también, ojalá que también puedan sumarse a apoyarnos, alcalde de Galambo, también que está presente, saludarlos en este momento, y que puedan ver que no solamente es una zona. Cañete tenemos el lado sur y tenemos el lado norte. Están aquí los dos alcaldes y el alcalde ahí no va a llegar también. Sé que cada uno tiene una problemática, pero hoy he empezado desde las seis de la mañana con Alejandro caminando todo el río y hemos encontrado muchas cosas difíciles. Sabemos que no podemos resolver toda la noche a la mañana. En este momento tendría que decir quién tiene y quién no tiene la culpa de los buenos o malos trabajos que se ha hecho, pero perdería el tiempo. En este momento yo creo que cada uno va a tener que asumir la responsabilidad de los trabajos buenos o malos que se hicieron en el río de Cañete, en el río de Mala y en todos los ríos. Pero creo que no es el momento. El momento es tratar de darle solución y quisiera pedirles a ustedes y Alejandro, que eres el secretario técnico de Venda Civil, obvieran todos los temas que tendríamos que hacer y ir al campo y ver la problemática de la gente. Si antes, mis alcaldes que están presentes, cuatro alcaldes, de repente alguien tiene que acotar algo para hacerlo más breve, porque no podríamos darle la palabra a todos, porque tenemos que salir al campo. Espero que me comprendan. Amor, sé que había un plan para hacerlo en este día, pero yo creo que lo más importante es estar hoy día en el campo. Espero que nos puedan comprender la autoridad y no se molesten, porque estamos primero, es salir al campo y escuchar a la población. ¿Sí? Por favor, y que se puedan sumar. A ver, Alejandro. Sí, señor alcaldes, creo que es preciso hacerle recordar a las autoridades integrantes de la plataforma de defensa civil, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, por el incremento de los caudales de los ríos, tanto de Cañete como de Asia y Mala, nos corresponde un nivel de emergencia 4, en la cual, terminado nuestra labor, lo voy a solicitar al gobierno regional, porque nuestra capacidad de respuesta como nivel 1 del nivel distrital y como capacidad 2, ¿no? La capacidad de respuesta ha sido superada. Nosotros, como nivel 1 distrital y provincial, no podemos atender a toda esta demanda que se están presentando, como en el caso de San Vicente, ¿no? El caudal, el incremento del caudal, ha debilitado la margen derecha del centro colado de Santa Teresa. La población ahorita se encuentra en la pista, ¿no?, pidiendo ayuda. Sabemos todos que todo el cauce del río Cañete, bueno, parte del cauce del río Cañete en el ámbito de San Vicente, trabajó la Autoridad Nacional del Agua. Pero como hemos podido observar, señor alcaldes, todo ese trabajo el agua se lo ha llevado. O sea, prácticamente la fuerza del agua está socavando la ribera, debilitando. Si se sigue incrementando el caudal, va a ocasionar más daño. Así como Santa Teresa, también está el centro por lado de Lúcumo. También está Isla Baja, donde hemos estado, ¿no? Ya se han ocasionado daño de tres hectáreas de cultivo. Ha visto el desborde del río. También hay daños en el distrito de Lunahuaná, en el sector Ramadía-Concún, donde se ha llevado aproximadamente unos 60, 70 metros de plataforma del camino. Esa población de Ramadía, donde existen más o menos 100 familias, prácticamente ha quedado aislada. Entonces, nosotros como Autoridad, vamos a continuar verificando el centro por lado de Lúcumo y el centro por lado de Santa Teresa, que están esperándonos en estos momentos. En esta reunión también teníamos programado otra emergencia que el Perú viene viviendo, que es el caso del dengue, para lo cual le vamos a suplicar a nuestro director de la red de salud, Cañete Yauro, algo muy breve, lo más importante, porque tenemos que salir a campo. Dejo con ustedes y les pido un fuerte aplauso para el señor director de la red de salud, Cañete Yauro. Muy buenos días, señor alcalde de la provincia de Cañete, presidente del COE provincial. De igual manera, las demás autoridades de nuestra provincia, los distritos, señores directores, el hospital Razola, de la RIS Chilcamala, de nuestro médico que está encargado por la iglesia para Cañete Yauro, es el autor Villanueva, miembro de las Fuerzas Armadas, gerente de otras municipalidades, público general muy buenos días, periodista también. Bien, quiero hacer esta presentación. Hay una diapositiva anterior a esta, por favor. Funciona esta... La siguiente diapositiva, por favor. Ya, bien. Esta imagen corresponde a la provincia de Cañete, como RIS, señores autoridades, y como RIS, tenemos como límite de Cañete Yauro hasta Cerro Azul. Incluye Quilmaná, San Luis Imperial, San Vicente, Nuevo Imperial, Nahuana, Pacarán y Zúñiga. Lo que ustedes ven en rojo es porque en estas zonas es considerada categoría 1-3. ¿Qué significa categoría 1-3? Que tenemos la enfermedad, las condiciones ambientales, tenemos el mosquito, el vector que es el Aedes aegypti, tenemos inclusive ya la enfermedad propia en el lugar. A diferencia del año pasado, estimados autoridades, Lunahuana estaba en rojo. Este año, aún continúa en amarillo, y es que está considerado como categoría 2. Que tenemos el área correspondiente, tenemos el vector, y si hay pacientes son importados, o sea, vienen de otra región, de otros lugares, que no son del mismo lugar. Hasta el momento tenemos 146 casos como RIS, Cañete Yauro, como RIS, infectados por dengue. En total como Cañete, porque he estado conversando con mi parte, de Chilcamala, ellos tienen 350 pacientes contagiados, por dengue. En total tenemos 500 contagiados, hasta la actualidad. La siguiente diapositiva. Tenemos acá la etapa de vida, y en esta etapa de vida, vemos la mayor cantidad, en adultos, entre los 30 a 50 años. Se da en esta etapa, porque la mayoría son ya personas que trabajan, laboran, migran a cada lugar, y la mayor cantidad de personas son adultos, entre 30 a 59 personas. La siguiente. Importados, son 15 autóctonos, o sea, propios acá al lugar, que tenemos el vector de la enfermedad, 131. La siguiente. Pacientes hospitalizados, hasta el momento tenemos en el hospital de Sola, 22 pacientes, de los cuales han sido ya dados de alta 2, tenemos 2 pacientes referidos, uno de los cuales ya falleció, de los picarrazole. Hace poco, si no me equivoco, era un paciente originario de las Lomas, ¿no? Paciente femenina de 41 años. Hasta el momento llevamos 4 pacientes hospitalizados, bueno, la que queda aún está estable. El otro paciente, el otro hospital, que es salud cañete, en total hospitalizados son 12 pacientes, altas, 10, un fallecido, del paciente referido. ¿De dónde es el lugar el paciente? De que lo hay bajo. Un adulto mayor, con condiciones ya precarias, de su salud, y que bueno, ya tenemos otro fallecido más. La siguiente. A diferencia del año pasado, el 2023, acumulamos 598 casos. Y miren, solamente en el año pasado, todo el año, y ya vamos, señores de autoridad, 500 personas. Existe una explosión de esta enfermedad, considerada ya ahora epidemia. Y ahora considerada, pues, una emergencia sanitaria. Ya el Estado declaró emergencia a 20 regiones, incluida Lima. ¿Con cuántas muertas a nivel nacional? 32 personas ya fallecidas por esta enfermedad. La siguiente. Es la misma imagen que teníamos, ¿no? Las, la, viviendas. ¿Cuántas viviendas tenemos que intervenir? No se ve en la parte negrita ahí, está oscura. Si pueden acá aclarar. No se ve ahí. En total de viviendas, si no me equivoco, son 57 mil viviendas que deben ser intervenidas. Ya llevamos interviniendo aproximadamente 24 mil viviendas. Perdón, 12 mil viviendas, señor alcalde. Ya, pero de estas, el 50% son renuentes. Es decir, tocamos la puerta, pero no nos abren. Y no podemos intervenir con nuestros inspectores. Y no podemos realmente eliminar los criadores, los criadores de árboles. Y esto es algo muy importante que todos tenemos que tomar acciones. La siguiente. Este es el índice aédico. ¿Qué significa? Que mientras esté en rojo, la capacidad de diseminación de esta enfermedad es mucho mayor. En este mes de febrero que pasó, ha habido ya brigadas, brigadas que han estado interviniendo en algunos distritos. Ya se muestra, pues, una diseminación de esta enfermedad en nuestra provincia de la Niela. Y eso que no hemos intervenido porque estamos aún con deficiencias. Deficiencias que tenemos que sumarnos todos, señor alcalde, señoras autoridades. Deficiencias que debemos ya unir esfuerzos con recursos humanos. Cada distrito, señor alcalde, señoras autoridades, como provincia, solicito que ustedes intervengan con 20 personas, señor alcalde. Los demás distritos, por su complejidad tal vez hasta imperial o mala, intervengan también con el mismo número de 20 personas. Y los demás distritos, 10 personas. Ya se vienen sumando también ustedes como distrito, como municipalidad provincial, los distritos también vemos que se vienen sumando pero aún es deficiente. tenemos que darle punche a esto para poder dar una acción radical. Se viene sumando también a su prefectura en la provincia de la Ílera. Se viene sumando a través general de la región Lima Sur con sus comisarios en los distritos de la provincia de la Ílera. Los institutos también se vienen sumando pero tenemos que tomar ahora con más siedad esta participación. Sabemos que ya llegó un presupuesto también para los municipios. Actuemos, actuemos pero inmediatamente. ¿Cuánto tenemos de tiempo para poder actuar? Acá no es de un mes, dos meses. Es ya, compañeros. Es de actuar en 15 días, alcalde, de intervenir agresivamente con las ligadas. Poder llegar a las casas y de poder llegar con las ordenanzas. ¿No? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Siguiente diapositiva? La otra, por favor. ¿Vin? ¿Acá? La otra, por acercarnos a los primeros millones de dólares. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hay grado para cada municipio? La municipio provincial de Galiente tiene 45.000 45.000 y a los primeros 30.000 40.000 Municipalidad San Francisco 50.000 40.000 Municipalidad Chilca 50.000 40.000 Imperia 26.000 Bala 28.000 20.000 Imperia 36.000 190 Irmala 28.000 300.000 San Antonio de la Tejeta 360 San Luis 50.000 40.000 Santa Cruz 38.000 20.000 Y su idea 50.000 40.000 Estos ya son los ¿Cómo que tiene el presupuesto para poder intervenir contra esta terrible enfermedad que es el dengue? La siguiente. Las municipalidades que tienen sus acuerdos con sus ordenanzas son las siguientes. San Luis, Quirmanal, Una Buenada, Pacarán y Zúñiga. Por favor, necesitamos que en forma inmediata ya aprueben sus ordenanzas y declarándolas en emergencia sanitaria para que su presupuesto sea utilizado ya inmediatamente. Y poder conformar los equipos, las brigadas, contratar personal, comprar equipos que son las motos, nebulizadoras y los insumos para poder intervenir en conjunto con el Ministerio de Salud. Chica Mala, Sola, Redes Salud, Caliente y Audio. La siguiente. Son las dos alertas epidemiológicas que están alertando de esta terrible enfermedad en nuestro país. La alerta número 2 y la número 6. La siguiente. Hubo una invitación para los alcaldes. Solamente un solo alcalde fue como titular, el alcalde de Una Buenada, y los demás han sido gerentes. Necesitamos la participación también como titular para que tomen acciones, ¿no? Acción resolutiva. La siguiente, por favor. Ahí está el camión recolector también con sus parlantes para que puedan difundirse, ¿no? Sensibilizar a la población. Con la Policía Nacional, acá abajo. Las imágenes con las prefecturas. La intervención que la Policía también hace, ¿por qué? Ya me imagino que existen, pues, acompañando con la Policía, la identificación del personal, hacen, pues, que nosotros podamos intervenir a los hogares. La siguiente. ¿Cuáles son los acuerdos que deben salir de esta reunión, autoridades? Las ordenanzas municipales a corto plazo. Es decir, ya llegan a su municipio y ya tienen que hacer las ordenanzas de declaratoria de emergencia sanitaria. Sensibilización a la población a través de los camiones compactadores, medios de comunicación, redes, qué sé yo. Utilicemos todas las armas responsables. Recursos humanos. Ya tenemos presupuesto. De una vez podamos intervenir en este tema. Comprar equipos de termonebulizadoras. Necesitamos para poder llegar, no solamente con los equipos de los larvicidas, ¿no? Para que se le echen los depósitos de agua, sino también las motonebulizadoras para poder llegar a intervenir de esta manera. Las movilidades. Por favor, realmente ya tenemos que intervenir. Y bueno, para las carbononebulizadoras necesitamos el malatión, que es el insumo indispensable para poder desarrollar eso. Si no que deseamos ver un muerto más, no veamos un familiar o un amigo o un vecino. Somos hermanos, canitanos. Realmente estamos en una acción ya oportuna. Solamente les pido a todas las autoridades que intervengamos en 15 días. En 15 días formemos 80 o 100 brigadas. Y yo sé que lo podemos lograr, estimadas autoridades. A través de su venia, que un alcalde, no como líder de la autoridad, realmente es ahora una oportunidad importante para poder desarrollar esta actividad. Muchas gracias. A ver, doctor. A ver, este... Sí. Quiero hacer una pequeña consulta, doctor, así de manera un poquito rápida y práctica, para que la población lo pueda entender. Dos cosas fundamentales que quiero que todo el mundo entienda. Porque a veces de manera un poco teórica, a veces muchos no lo entienden. Y de manera un poco más campechana, como siempre digo, para que la gente de la población lo pueda entender. Porque eso es importante, ¿no? Darle el lenguaje que la gente quiere escuchar para poder entender. A ver, ¿cuáles son los dos puntos específicos que podemos hacer nosotros como autoridades? Para el tema de la prevención, en este caso. Así. Sí, es puntual, exacto. Es tener las ordenanzas municipales. Cada, usted como autoridad provincial, cada distrito, hoy, mañana, en forma de una acción extraordinaria, puedan realizar la ordenanza municipal con carácter de emergencia sanitaria. Para que el presupuesto antes mencionado pueda ser ya utilizado inmediatamente para lo que es recursos humanos y la compra de equipos. Todos, saber ya con cuántas personas contamos, alcalde. Para que trabajen de la mano con nuestras redes. Chilcamala y Cañete y Aullo para que se sumen articularmente. No es que trabajemos cada uno por su lado. Sí. Tengo que hacer una acción en conjunto. Claro. En el campo. ¿En el campo? No. Quiero saber, en el campo, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Quiero entender eso. Ya le entendí el tema de la ordenanza. Sí, señor. Los pobladores. Salimos al campo, ¿qué tenemos que hacer o qué tendrían que hacer? Eso quiero entender. A veces no se deja ayudar porque cree o tiene temor de algunas situaciones. No, a veces dicen que hasta el que está llegando a ayudar piensa que ya viene infectado. Porque lo he escuchado en algunos lugares. Y eso hay que hacer entender que no es así. Se tiene que venir a ayudar a la gente, pero se tiene que hacer entender de que toda la gente que está yendo pues va sana. Y que Mavín está buscando que ellos también sigan sanos y que no se puedan enfermar. Bueno, yo creo que ahora lo tenemos totalmente claro. Sé que el presupuesto creo que ha llegado también recién. No tiene mucho tiempo el tema del presupuesto que ha llegado para todos los distritos. Pero en ese momento no lo escuché muy bien. Los distritos que faltan el tema de las ordenanzas. Para saber, claro, cuáles son los distritos y poder tocarle las puertas y que avancen rápidamente. Alcalde, con un documento, ahí está la diapositiva. Los únicos distritos que cuentan con ordenanza es San Luis, Quilmanal, Donabona, Macaral, Zúñiga. Que tienen ordenanza. Que tienen ordenanza. O sea que nos faltan bastantes. Estamos ahí ni la mitad. Ya, correcto. Eso es lo que no había entendido. Alcalde, con su venido, por decirlo que pueda intervenir. Sí, interviniendo. No se preocupe. Buenos días, junto a todos. Soy el médico José Villanueva, el representante de la Dirección Regional de Salud. De Lima. Algo muy concreto. El dengue existe por la densidad de cada uno de nosotros. El dengue existe porque cada uno de nuestros pobladores mantiene los estilos de vida saludables adecuados. Entonces, ese es el mensaje de la población. ¿Sí? Vamos a tener dengue mientras ellos no cambian su actitud. Y una sola tarea, compañeros. Y acabamos con el dengue. Acá en sus depósitos nos detienen ahora. Y se acabó. Y en las ordenanzas tiene que estar ese mensaje. No hay una cosa más compleja. ¿Ya? En ordenanza, y de idea para todos. Tapemos los depósitos. Mire, en un solo ejemplo. Cuando van las radios a entrevistar a las personas que están con el dengue, y tiene todos sus derechos. Se queja de los médicos, de no hay medicamentos, que las colgas 776. Reclama su derecho, que no era bueno. Pero el comunicador también viene a preguntar al señor, ¿y usted tapó su depósito? No hay ni una pregunta al respecto. O sea, te adquiero tu derecho, pero también tus obligaciones. Entonces, es una buena pregunta que los comunicadores tienen que ayudarnos. Porque acá, el único responsable que hay adentro es cada uno de nosotros. Sí, y con lo que el doctor, y acá todos estamos representantes del hospital Marzola, de la red Chica Mara, que también es Cañete, el doctor de Cañete Yaudos. La idea es que ya estamos con nosotros organizados. Intro, en los servicios de salud. Nos interesa ahora la intervención, que tiene que tener apoyo de todos ustedes. Esta plataforma es gestionar el territorio. Todos tenemos que, de repente hay un espacio, no, en un segundo espacio con nuestros técnicos, los dicen con los directores y saben lo que vamos a hacer y con los presupuestos que hay. Porque la intervención ante un brote tiene que ser 15 días. Ya tenemos dos huertos en Cañetes. En toda la región Lima, en Cañetes son dos huertos. Entonces, esa intervención tiene que tener 15 días, orientado por los directores de las redes. ¿Qué tarea vamos a hacer? Un avance de casa por casa en la zona donde están los casos y los insectos. Sí, al 100%. ¿Qué necesito de todo? Las autoridades. Y donde ya los insectos sobresalen, los insectos adultos, la fumigación. Compañeros, quiero decirles también que el insecticida ya está fallando. ¿Sí? Entonces, no me da mucha seguridad. La única seguridad que me da para acabar con el dengue es tomar mi depósito. Eso no cuesta nada. Lo que sea con un cartón. Y las ordenanzas regionales tienen que estar orientadas a hacer. Con eso, acabamos el dengue y no vamos a estar gastando ni los recursos y se puede emplear una cosa como interpregencia. A mí me preocupa interpregencia porque yo voy a dar el dengue. ¿Ya? Entonces, lo que yo se les pido, con señores directores, que en este momento no, pero que sí localicemos en un momento todas las oportunidades técnicas para terminar las intervenciones que va a direccionar el sector salud. Que tiene que ser en 15 días. Acá y termino cuando es la oportunidad. 15 días. El dengue no puede estar más tiempo. Que Cañete le dé el ejemplo a todas las regiones. Que solamente tapando mi depósito con agua y eso tiene que ser cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? Lo hacemos nuestro y se acabó el dengue. Estamos 40 años de dengue con estrategias paíras. Que Cañete le dé la sorpresa en mi país y ya no tenemos dengue. Por decisiones nuestras. Nada más. Gracias. Solamente para un comentario, ¿no? Si bien es cierto lo que ha expuesto el doctor Cristian Pérez, solamente para aclarar, doctor, son los distritos que le competen a usted, ¿verdad? De la ordenanza que ha manifestado. Porque Cañete ya hoy. Porque en Malda sí tenemos la ordenanza, pero estamos bajo la otra dirección en el doctor Cristian Pérez. Solamente para aclarar ese detalle de ella, si tenemos zona norte, estamos en Chilcamar. Buenos días. Gracias. A todos los locales que me han ido ya en la plataforma. Disculpad la palabra de la verdad. Pero dos cositas. Espero no incomodar más. Espero que como en la primera sesión que tuvimos, pedir al artículo personal de que el Río Malas sea incluido dentro de los trabajos que se van a ejecutar para el tema de prevención. No sé si ya fue incluido o todavía no, entonces ese es un punto, porque se quedó. Me dijeron muy claros, no era en ese momento, era en esa segunda reunión que se incluía, porque, ojo, si estamos viendo la problemática de las zonas de Cañete, que tenemos este problema, debemos priorizar con tiempo también que no se suceda el problema en una zona norte. Entonces tenemos que prever, esa es mi pregunta. Y la segunda, pues bueno, me abundo al tema del dengue. El dengue es un problema que siempre lo hemos venido viviendo, pero también aquí es muy importante, o sea, no es solamente ahorita ya porque hay de que tenemos que ponerlos tranquilas, esto es un tema de prevención, es un trabajo preventivo-promocional, donde también muchas veces los personales de salud no le dan importancia de vida en las unidades de salud ambiental, porque ellos son los que tienen que hacer la parte preventiva promocional y no llegar a este extremo, que el día de hoy ya tenemos ya el tema de... Lógicamente las autoridades también tenemos responsabilidades, pero hay que tratar de hacerlo antes de... Y tanto si ahora tienen presupuesto las municipalidades que tienen, bueno, se han asignado, bienvenido, ejecutemos un plan de articulación para que en los próximos años no tengamos este problema. Pero nuevamente le digo, señor alcalde, esto es un trabajo preventivo-promocional y cuando se llega a un tema de epidemia es cuando no controlamos a tiempo, cuando ninguna de las autoridades nos ponemos de acuerdo, ni salud, ni en la autoridad local, o en la autoridad provincial, o en la autoridad regional. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? No es solamente actuar en un momento que... Y ojo que la fumigación es la última acción que se toma, porque la parte preventiva es lo primero, la orientación, la sensibilización, y sobre todo, personal de salud es el que conoce más el campo para poder trabajar. Ahora yo te puedo decir, yo puedo poner bien de 30 personas, pero hay que orientarlos y capacitarlos, hay que darles hasta que se estén. Pero eso se viene trabajando con el tiempo, señor Acá. Eso es todo lo único que hay que contar, y gracias a todos. Sí, yo creo que sí, importantísimo lo que acaba de decir el alcalde Mala, el alcalde de Calango, lamentablemente tenemos las dos situaciones, el río de Peñe, por ejemplo, el río Mala también, que también tiene sus complicaciones, y ahora se nos suma el tema del río. Sabemos que todo esto viene porque no hicimos el trabajo justo y debido, en el río de Peñe, en el río de Maca, y también en conjunto por esta situación de invención. Lo dijo el caballero hace un momento, el doctor. ¿Quién tiene la culpa de que se está en el de nosotros mismos? Lamentablemente. De repente no se hizo lo que dijo el alcalde, de repente no se hizo el trabajo debido con la prevención, orientación a la gente, y llegamos a esta discusión. Yo lo entiendo. El río de Peñe es igual, podemos decir que tenían que ser una tal discusión, tal discusión, le dieron la plata, tal, pero eso lamentablemente ya pasó. Hoy día, estamos hablando con Alejandro, lamentablemente ahorita estamos, ya el tema de la prevención ya pasó. Hoy día estamos en la problemática, en el problema. O sea, es la otra etapa. Es lamentable. Pero sí, tiene que quedarnos como ejemplo, porque no se puede volver a repetir. Porque lo acaba de decir claramente el alcalde, ¿no? Los de salud, los señores que conocen más la salud, tienen que ser primeramente el tema de prevención, con las autoridades, ordenadamente, con cada alcalde, de los dos distritos y las provincias. De repente no se ha hecho al 100% como haría veces, es cierto. Pero ya pasamos al segundo plano, que es que ya tenemos la problemática. Así que, la próxima situación, cuando salgamos de todo esto, que es lo que queremos por la bendición de Dios, ya tenemos que trabajar con los ejemplos que hoy nos está dando la vida, ¿no? Que no se debe volver a repetir. Igual en los ríos. Puedo decir mil cosas, pero ya no puedo cambiar, no puedo cambiar ayer. Hay que ir y tratar de solucionar, al menos en algo, las necesidades de la gente en este momento. Entonces, yo creo que, y comprendo a veces el malestar de muchas autoridades, espero que nos puedan comprender, de que quizás en las próximas reuniones, no sé, que tengamos, cuando haya un poquito más de tiempo, y hayamos bajado el tema del déficit, bajado el tema del, el tema de la necesidad que tiene la población, de la Chacra, de los ríos, los pobladores que viven en las laderas, vamos a ver quiénes han tenido la culpa y quiénes no, y cómo tenemos que mejorar la masa, ¿sí? Pero ya yo creo que hay que equivocar el tiempo, la mayor parte, en ver la solución. Más bien, el alcalde de San Antonio, Mara, en Calango, la pregunta es, ustedes que están, pues, en el lado norte, en el río Mara, ¿cómo estamos? Porque no he ido, pues, para ahí había estado todo el día acá, ¿ha aumentado o no ha aumentado? Eso no lo tengo exactamente. ¿Está controlado, al menos, a algo, no sé, para... Para hoy ha amanecido con 90 metros cúbicos por segundo. Estamos en la escala naranja. Aún no es alarmante, pero estamos a la expectativa, pues, nos ha reportado que en las zonas altas de Yablos y Borochirí también está lloviendo puerto. Entonces, eso nos hace alarmar a nuestros alcaldes que estamos presentes aquí. Y sumando a esta información que les puedo brindar, aprovechando que también hay autoridades del gobierno regional, que, por favor, se tomen en cuenta a este sector de la provincia de Cañito, ¿no? Yo he pedido en su debido momento maquinaria para la zona que me corresponde, el río Mala, y hasta la fecha, por parte del gobierno regional, no tengo ninguna aportación en lo que me compete a mí dentro de la jurisdicción de Mala. Por gestión particular, sí tengo ahorita trabajando en el río Mala, maquinaria del Ministerio de Vivienda, toda vez que logré un convenio con vivienda, tengo tres colquetes, un arcocavador, un cargador frontal, trabajando en este momento. Pero estamos en alerta. Creo que ya, por morcanismo, me equivoco, ya hemos tenido inundación. El alcalde de Calamón quizás puede informarnos algo más. Bueno, para informarle, estamos chiquis, como dice el alcalde, en un momento, en zona alta, totalmente negra, oscura, lluvias, y hemos tenido dos quebradas, estamos huayos, ¿sí? Entonces hemos tratado de actuar nosotros, no estamos haciendo el mantenimiento, la riqueza interna. Es cierto lo que dice el alcalde de Mala, ¿no? Y valga la redundancia, señor alcalde, ni la provincia, ni la región, hasta que no se está sumando, como se debe decir. Entonces yo creo que, este, basta pues que vayamos, pero vayamos con algo. Es lo que le he dicho siempre a ustedes, señor alcalde, vayamos con algo, al menos combustible, porque la máquina, yo puedo autogestionarlo, pero combustible es lo que nos atrope, nos abobia mucho, que son entre 50 y 60 galones por día, recuerden. Y gracias a los trabajos preventivos que hemos venido trabajando nosotros, desde el año pasado, hemos tratado de mitigar, y por eso es que este año el alcalde no ha desbordado como se debería. El año pasado, el 14 de marzo, ¿sí? Estamos a 13 días, como si estuviera remember en un año, Calango sin un núcleo. Usted llegó el primer día, sí, ciertas repasas que tuvimos, pero llegó. Después de ahí, más asomón. Pero no hubo más apoyo de nadie, ahora sí. Espero que Calango, estamos, este mes es fuerte, este mes de marzo, y esperemos que no quedemos de repente como los dos vecinos de cada zona que tenía, de San Vicente. Esperemos que no sea así. Gracias a eso hemos trabajado, pero usted sabe que el trabajo tiene que ser continuo, y el apoyo tiene que ser continuo y solidario con todos, definitivamente. Y si no metemos la mano, no va a tener él. Después, por gusto, sería como si se llora sobre la hecha y la ramada, ¿verdad? Ya cuando todo se afectó. El trabajo de recuperación es mucho más difícil que el trabajo de prevención, donde se ahorra menos. El alcalde, así que igual le pedimos, por favor, y es por eso que yo le insisto a ustedes, que se incluya dentro de las actividades al río Mala. Y dentro del río Mala está Calango, está Mala, está San Antonio, está Flores. Salvo que ustedes me digan que no pusieran a Calango como la provincia. No, aparte la provincia es diferente, ¿no? Bueno, debería de ser. Pero eso es lo que le pido. Ojalá que lo hayan incluido y, bueno, apoyar a los que de repente también están afectados y seguir adelante, no es bastante adoro. Gracias. Para ir avanzando, porque nos acaban de llamar del puente, creo que la gente quiere encerrar el puente, porque ya la cosa se está poniendo un poco más fea y necesita la presencia de las autoridades. Solamente para contarlo. Todos los que estamos aquí, seamos del lado norte o seamos del lado sur, somos cañitanos. Lamentablemente, a veces nosotros, entre todo el grupo que estamos aquí, los cañitanos, nos sentimos incómodos porque no se ha hecho A, B, C, o de repente no nos apoyamos entre nosotros porque todos no tenemos aquí internamente la economía. Porque nosotros no somos el lente correspondiente que nos da toda la economía para salud, toda la economía para los ríos, no somos nosotros los que tenemos todo eso. Solamente quiero terminar con esto y aclarar una situación. Entre nosotros, los cañitanos, a veces discrepamos o a veces de una u otra manera intercambiamos criterios no muy buenos porque a veces por desconocimiento, a veces porque no nos han transmitido bien las cosas, no nos damos cuenta que los que están más arriba, en otro nivel, son los responsables de muchas cosas de lo que está pasando acá. y son los que tienen el dinero y les han dado el dinero para poder intervenir en distintos lugares y no lo han hecho correcto. Así que nosotros, en este momento, ninguno de los que estamos aquí creo que son culpables de la cosa. Creo que cada alcalde y cada propietario de institución es que también está haciendo el trabajo. Pero lamentablemente esto, la economía, no la tenemos nosotros. Ni el alcalde distrital, ni el alcalde provincial. La tienen otras instituciones. Lamentablemente es así. Entonces, lo que les pido a ustedes en algún momento para apoyarnos al alcalde Calaco, al alcalde Mala, San Antonio, Zúñiga y todos los alcaldes de distintos lugares, en un momento, todos, hacer un acta completa, así como todos los que estamos en este momento. Y todos, aún no solo voy a reclamar, como lo dijo el alcalde, que se incluya Mala, Calaco, San Antonio, y todos, para poder también recibir economía o recibir trabajos en sus ríos. Igual el río de Cañete, igual todos los sitios que realmente necesiten que los puedan apoyar. Y entendamos, nosotros, en su momento, a veces, estamos a veces como que costando un tiempo que deberíamos tenerlo en la población por culpa de otras personas que no están aquí, lamentablemente. Pero en su momento, les pido a ustedes que nos puedan apoyar, hacer un acta correspondiente y poder plasmarla y llevarla a las entidades que realmente corresponden y que asuman su responsabilidad con lo que le tiene que tocar a Cañete. Nada más, no se exige otra cosa. Lo que le corresponde a Cañete significa lo que tiene que hacer del alcalde provincial. Lo dijo el alcalde de Calango, nosotros estamos apoyando mucho el petróleo por aquí y por allá, pero nos falta también economía, alcalde. Yo sé que, Alejandro, vamos a ver la manera también de buscar también un poco de combustible para ustedes que necesitan alcalde, yo lo comprendo que tú necesitas, pero no tenemos toda la economía. Sé que hemos estado yendo por acá en la parte sur, nos falta el lado norte también apoyar más, como lo dijo el alcalde, y es cierto, hay que aceptar las situaciones porque así son, pero no tenemos toda la economía en el mundo, y quisiera que nos comprendan. Si tuviéramos todo, imagínate si estuviéramos ayudando a todo el mundo rápidamente, pero quiero que en este momento que por favor nos puedan comprender, sé que hay bastante que hablar y bastante que poder permitir, pero por favor, denos el espacio para poder salir al campo y poder conversar con esta gente que nos está ahorita reventando el celular para poder ir y escucharlo. Cree que el alcalde no quiere ir y escucharlo porque no le importa, sino que no es así, también tengo que respetar a las autoridades que están impactadas esta reunión, pero quisiera pedirle permiso para poder retirarnos a ver esa problemática, si no hubiera ninguna objeción a alcaldes, representantes de la salud, por favor, vean que es importantísimo lo que está bien. Sé que el tema del NEN es importante porque ya no hay dos personas, pero vamos a empezar a trabajar el compromiso acá con los alcaldes, con quien le hablo, usted lo acaba de decir, doctor, está el compromiso, ya teníamos diez personas trabajando desde el día, hoy día, desde mañana estamos sábado, desde mañana voy a empezar a poner, ahorita voy a empezar con nuestro gerente Juan Marrique, vamos a poner a duplicarlo a triplicarlo, ya, desde el último vamos a empezar un poco más, poco a poco, no le voy a decir que mañana tenemos cien personas porque no le voy a medir, pero poco a poco vamos a ir aumentando igual que los demás autoridades que van a aumentar para poder mitigar un poco los problemas y como lo resumió el doctor, fácil y sencillo, fumigar y todo es importante, pero lo más principal es agua limpia, mantener higiene y tapar los tallos y con eso matamos al planeta porque no puede y no va a tener contacto con el otro, simple y sencillo como usted lo ha plasmado, así que espero que nos comprendan que tenemos que retirarlos allá sin un ver algún bujeción por favor ¿está bien? por favor la ve si podemos te invitan a reuniones un día de hoy en Cali para poder entrenarnos por favor entonces vamos combinando las reuniones muchas gracias se invitan las autoridades